...las historias que van a estar aquí en este hermoso escenario y la música, importantísimo, la música al final cada uno de nosotros seguramente vamos a estar cantando las canciones que todos conocemos y que son icónicas de nuestras artistas y nuestros artistas mexicanos entonces pues bienvenidos, muchísimas gracias, gracias porque ustedes son parte bien importante para darle difusión a este gran proyecto a nivel nacional, a nivel internacional y estamos muy seguros que se van a divertir y que van a amar este proyecto Grandíazos en Musical. Muchísimas gracias y aquí estamos para su cliente, gracias. Una institución cortesía, yo soy súper abierto, lo saben, me lo fió, me apoyó y me está respaldando y eso en la industria es algo muy importante, Manolo, te doy las gracias de corazón por todos, en nombre de todos porque estamos aquí, después de Dios, también por tu apoyo. Gracias Manolo. Y ahora sí, les dejo para que hable a Leida, no sé, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estamos? Estoy súper bien, estoy súper contenta, contenta con este proyecto, agradecida con Dios, con la vida, contigo, con todos mis compañeros que realmente hemos hecho un equipo extraordinario.